Esta es la última vez que te digo adiós, que te digo te quiero, te necesito, es la última vez de veras te lo digo, ya no puedo esperar a que te des cuenta, que soy, que seré quien más te ha querido, ya no tengo esperanza ni fe en el crucifijo, es la última vez que te digo adiós, de veras te lo repito, esta es la última vez y mi último suspiro.